Cholucua 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 Acuamos, llevo, ya va, llevo, guayi O llevo una cipo, chota, huevo, caiga, fiepe Queruta, o más te chica, cante, cae O más bella, o coma, no ha caído El dióquia, galle, noma, noma, de rosa El dióquia, galle, noma, noma, de rosa El dióquia, galle, noma, de rosa El dióquia, galle, noma, de rosa El dióquia, galle, noma, de rosa Que gotta,ODsh, lo coma, no ha caído El dióquia, galle, noma, de rosa Y cay, encaps, ropa, guayi La phrosa, galle, sem automatically El dióquia, galle, quayi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!